...30 millones de soles. Señor Estaros, buenos días y bienvenido a RPP. Muy agradecido y agradezco el espacio que me brinden para esclarecer las falsas imputaciones. De acuerdo. Comencemos sabiendo algo. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con el presidente Castillo después de que él fuera elegido como presidente de la República? Con el presidente de la República viene como consecuencia... Sí, pero ¿cuántas veces? No recuerdo bien, más o menos, aproximadamente seis veces. ¿Seis veces? Sí, sí. ¿Desde fines de julio hasta...? No, no, no. Estamos hablando de los primeros días de... Fines de noviembre, diciembre, más o menos. De acuerdo. Se ha reunido concentradamente, entonces. Sí, ha pedido de esclarecer, el presidente es preocupado, la gran corrupción que está pasando y pide al experto que yo estoy dando mi opinión al presidente que es lo que se debe abordar frente a los planes de anticorrupción del 2018 al 2021 que no ha tenido resultado. ¿Usted es un experto, dice usted? Totalmente técnico. Pero es un abogado de parte también. No, esa falsedad la va a tener que aclarar... ¿Cómo falsedad? ¿Usted se gana la... No, 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 no. Acá voy a tratar de orientar, acá voy a orientar. El señor Filibate va a tener que esclarecerlo y le he concedido un plazo de 24 horas para irnos al Poder Judicial porque ha mentido, dice que soy el abogado del consorcio, es falso. Y eso tendrá que probarlo ante el juez. Entonces, ese programa, Willas y todo esto tendrán que esclarecer las falsas imputaciones y la incriminación de esta organización porque yo soy un luchador contra la corrupción, contra Provia Nacional. ¿Pero se gana la vida como asesor de empresas que postulan a contornos con el Estado o no? ¿O se gana la vida como asesor del presidente? No, 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 no he cobrado ningún honorario al Estado por efecto de dar mi opinión legal. ¿Se gana la vida asesorando empresas que postulan a licitaciones? Empresas privadas que postulan que libremente no hay un delito. ¿Y qué tuvo que ver con esta licitación de Guayaga que parece usted conocer muy bien porque considera que es fraguada? Es irregular, indebida por los tres miembros del Comité Especial. Y lo voy a probar ahora técnicamente. Ese proceso se debió declarar nulo. Y es el pedido de la viceministra que le encarga el ministro, el presidente de la República, esclarecer si hay corrupción o no en esta corrupción. Mi opinión es que existe irregularidad. Mi posición es demostrar que existe corrupción o no, que eso lo demostrará el Ministerio Público. Pero lo que yo trato de explicar es las irregularidades y acá las voy a demostrar técnicas y legalmente. Ese es lo importante. ¿Quiere preguntar algo, Carlos Villarreal? Señor Estaros, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. El día 1 de diciembre hubo una reunión en el que asistió el funcionario de Provías, Miguel Ángel Espinosa Torres. Y en ese encuentro él manifiesta que estuvo presente la viceministra de Transporte, Fabiola Caballero, y usted, que se autodenominó, yo estoy citando las palabras del referido funcionario, se autodenominó investigador, ¿cierto? A ver, ¿esa reunión para qué fue? ¿Y bajo qué condiciones usted asiste a esa reunión? En primer lugar, agradezco su pregunta para explicar técnicamente. Lo que ha afirmado es una falsedad. Es un dicho que tendrá que probarlo de igual forma que el señor Filibate, tendrá que probarlo y responder ante la vía judicial. ¿Pero usted estuvo esa reunión? No, no, no. Vamos, en primer lugar, con las falsas imputaciones que él está diciendo que yo me he autocalificado de investigador. Tendrá que probarlo. Eso no es cierto. Lo que trato de explicar... Pero a mí me ha dicho que es investigador. No, 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 no. No, 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 no. Yo hago temas de investigación propias con respecto a temas de corrupción. Por eso es un investigador. No, no, pero yo... No, 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 no. Pero propias que demuestro que existencia de graves corrupciones en agravio al Estado en mi trayecto. Como, por ejemplo, el Metro 2. Como, por ejemplo, todas las contrataciones de todo Pro Vías Nacional, que acá cerca está Ixa, con respecto a Odebrecht contra Graña. Lo que trato de explicarles, señores, que el descubrir, demostrar irregularidad tiene que ser probado, porque si no soy querellado, yo tengo demasiados enemigos. Entonces, desde mi punto de vista técnico, yo tengo que probar la irregularidad. Tengo que demostrar la irregularidad. Entonces, yo tengo que tener... Claro, entonces, cuando a mí me convoca la viceministra a cargo de este gobierno que está queriendo luchar contra la corrupción, entonces convoca a gente que lógicamente está en una posición clara contra todo tipo de corrupción, con todo tipo de situaciones irregulares indebidas. Entonces, yo tengo que probarlo. Entonces, si usted me permite, yo le demuestro la irregularidad. Perdón, en esa reunión, ese es el papel que debió jugar usted, porque en este caso, cualquier tema de investigación le corresponde al Ministerio Público. A ver, yo no estoy sustituyendo la investigación. Yo estoy, en este caso específico, un pedido de opinión y recomendación si existen presuntas irregularidades en ese proceso. Y yo lo que estoy estableciendo. Desde que comienza la premisa, y me invitan, entonces yo digo, es a honore, porque yo no tengo un compromiso con el gobierno. Entonces, ahora, sobre lo que me dan mis opiniones legales, y yo tengo la experiencia de saber cuándo hay corrupción y cuándo hay irregularidades, yo la puedo demostrar. Entonces, la problemática viene en la necesidad de un presidente de la República de entender y comprender qué es lo que es. ¿Quién lo convocó a esa reunión, señor Estado? Dejar que yo explique. Mire, si ustedes... Lo que pasa es que no gana el tiempo. Disculpe, ¿podría ser más concreto? Si el presidente tiene horas que escuchar y mucha gente no quiere escucharme, entonces ese es el problema. El problema es ser técnico y no político. Entonces, yo no soy político, no me interesa la política, pero yo tengo que tener que tampoco sustituyan los órganos de control. Señor Estado, disculpe. Entonces, yo lo que quiero que usted está confundiendo... No, no, yo no estoy confundiendo. Simplemente lo estoy preguntando. Mire, 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 yo para que pueda entender mi opinión, mi opinión, ese proceso de contratación, el comité especial dice, y él lo ha explicado ante la Comisión de Inplicación, hace un momento ha estado el presidente de la Comisión de Inplicación, hace un momento se le pasa a eso, el congresista me dice, mejor sea usted congresista, ¿por qué no postula para ser congresista? Así me agreden. Entonces, esa es la situación. Entonces, yo soy agredido hace unos 30 minutos acá en RPP. Y usted puede ver los que me han agredido. Entonces, yo lo que trato de explicar, gente como yo, que entendemos que somos técnicos, no le vamos a permitir a las personas afirmar falsedades. Este señor, su dicho es verdad. Este señor está cuestionado. Y esto está demostrado. Y ahorita, si usted me permite un minuto, van a aprender el país, este señor, si usted no me permite una acotación nada más. Me quiere silenciar, ya no puedo hablar técnicamente. Entonces, yo no puedo dar explicaciones si no soy técnicamente lo que dice la norma, lo que dice la licitud, la legalidad. Pero quería contar algo, claro, un instante. Es concreto, nada más, nadie lo quiere silenciar, señor Estado. Por eso mismo lo hemos invitado acá. Yo soy doctor en gestión pública. Soy, solamente, mi pregunta es esta. Tengo doctorado, tengo magíster en contratación pública, tengo magíster en gestión pública. Es decir, tengo especialización. Es decir, lo que trato de explicar, no soy político, no estoy participando. Me convocan y gracias a Dios que me han convocado libremente para saber si el presidente ha querido escuchar y ahora me pretenden cuestionar esta política peruana. Mire, eso me pasó con el señor Estado y sale de mi oficina y es asesinado. Yo, por ejemplo... Vamos a ver qué le quiere precisar, Carlos Garral, y retoma la palabra. Sí, de manera muy concreta, por favor. Solamente quería preguntarle sobre esta reunión del 1 de diciembre. Correcto. ¿Usted formaba parte oficial de algún grupo fiscalizador de esa licitación? Vuelvo a decir... Si es ese... Vuelvo a decir, mire, esa es la política que pretende tratar de desviar el focus group de lo que he exigido convocado. Yo he exigido convocado para recomendar participar con la vicepresidenta preocupada, el ministro, el presidente de la República sobre esta posible corrupción en este proceso, específicamente. Entonces, sobre eso llaman a alguien que ahora me puede decir que yo no estoy sustituyendo el sistema de control. Tanto es así que yo he participado para que... En este señor dice que yo he participado para que le ordene que levante las comunicaciones falsamente, tendrá que probarlo porque lo único que se ha pedido voluntariamente si quiere en área de la transparencia a la sociedad los miembros del comité levantar todas sus comunicaciones estando que han sido nombrados el 23 de abril y que han procedido a hacer un proceso de evaluación sobre irregularidades. Si que usted me permite voy a demostrar las irregularidades. El tiempo no se está ya dando corto. Yo quisiera saber si el fondo de su pensamiento es ¿hay corrupción en todas partes menos en el gobierno? No. Es lo que nos ha dicho. No, no, no. Existe gran corrupción en el Estado en este gobierno como en todos los gobiernos y lo que el presidente al final de mi exposición y de mi opinión legal él está en una posición clara el presidente de presentar su iniciativa el presidente de la República para que se proscriba de persona jurídica persona natural que tengan contratos sean funcionarios servidores tengan contratos sus accionistas directores de por vida para que no entren al Estado se despeje toda esa basura de gente que hacen negocios donde ha estado sobre base de corrupción este proceso es irregular señores y yo de esto y estas funciones ad honorem que usted cumplía requirió que usted se reuniese seis veces con el presidente de la República en el lapso de dos semanas que vuelvo a explicar para tratar de exponer esta situación no es fácil si ustedes tienen diez minutos y se agotan conmigo no, no no y si todos miren yo les digo yo demostré las irregularidades para el nombramiento de la jefe del ato que han tramitado en el MTC ahí no tienen retenido la señora está presidencia la jefe del ato ha sido nombrada hace varios años pero por eso vuelvo a decir esas son las cosas que la gente no quiere descubrir entonces aparentemente todo es legal es como ahorita este proceso aparentemente es legal que por culpa de estos tres hay un contrato vigente en ejecución contractual y existen cláusulas seis puntos para poder y no están dentro de las seis pero que es lo que sucede saben que pasa no hicieron el control posterior esa entidad de probía descentralizado tenían que hacer el control posterior antes que suscriban contrato no lo hacen ni a los cuatro postores mire señor conductor son cuatro postores yo lo que por favor quiero que me comprendan el país tiene que ser moralizado tenemos que ir todos contra la corrupción yo no soy aceptado por muchos yo tengo personas que han perdido la víctima creyendo en mí no por política mire Ezequiel Nolasco luchó contra Álvarez y sale de mi oficina y murió saliendo de mi oficina saguacho entonces yo a Jenny Vilcatoma le di la explicación y las pruebas cuando era procurador de anticorrupción con respecto a Odebrecht que ella dice al ministro fijalo por eso que tanto gente señores agradezco a este presidente que me ha permitido darme la oportunidad y agradezco a usted recibido seis veces seguidas cuando se estaba hablando sobre esa concesión para demostrar pero yo estoy no pero yo estoy en mi posición que existe irregularidad que existe que ese comité debía votar en unanimidad si yo tengo una contradicción no puede hacer un voto de mayoría que usted considera que la atribución de esa concesión ha sido fraudulente hemos comprendido eso pero tiene varias cosas probadas señores por asesorar al presidente en la lucha contra la corrupción que no es del gobierno pero que existe en el estado hemos comprendido lo que nos ha dicho y que tiene que acabar y que tiene que acabar muchísimas gracias por su presencia acá muy agradecido ya veremos qué cosa dice la justicia sobre los procesos en curso que tienen que ver con esa licitación tendrán que asumir su responsabilidad penal muchas gracias por su presencia vamos a ir a la pausa y retomamos ampliación de noticias vamos a ir a la pausa